Buenas tardes, jóvenes y señoritas. A ver, hay que esperar unos minutos para poder empezar con la clase. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Hay que esperar unos minutos para poder empezar con la clase, jóvenes y señoritas. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. Hay que esperar unos minutos para poder empezar con la clase. Un momento, ahorita ya les comparto más la clase que vamos a realizar el día de hoy. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. Ahora sí, voy compartiendo la pantalla. Me van indicando si logran visualizar mi pantalla. Buenas tardes, Miss. Sí, la vemos. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. ¿Sí logran visualizar mi pantalla, jóvenes, señoritas? Sí, Miss. Sí, profesora. Sí, profesora. Muy bien. Muy bien. Gracias. 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 A ver, esperamos unos minutos mientras van ingresando sus demás compañeros. Gracias. 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 cuatro desigualdades que debemos de considerar no para él en este caso para la solución o de alguna en este caso con también de inequaciones pues esas desigualdades son muy importantes que ustedes tienen que tener en cuenta ahora intervalo ahora intervalo es un subconjunto de la recta real o sea de los números reales que vamos a tener un intervalo abierto o sea no se considera los extremos como vamos observando a continuación vamos representando no vamos a decir que en la notación o sea es abierto en a y también abierto en b o también puede ser abierto en a y abierto en b de danse cuenta de qué manera se está representando indicándole es el intervalo abierto intervalo cerrado si se considera los extremos no vamos a tener en este caso en la notación vamos a decir el intervalo cerrado señal va a estar hasta el intervalo cerrado en b para intervalos semiabiertos se considera el extremo donde es cerrado si en la notación vamos a tener lo siguiente vamos a decir el intervalo o sea el intervalo en este caso cerrado en a no va a estar hasta donde está el intervalo abierto en b o puede ser el intervalo abierto en a hasta el intervalo cerrado en b no dénse cuenta de qué manera se va indicando los intervalos ya cuando ustedes van a representar el intervalo abierto pueden hacer de esta manera pueden hacer de esta manera o sea cuando les indica el intervalo abierto pero ustedes se preguntarán quizás pero a qué se refiere el intervalo abierto intervalo cerrado o en qué momento no cuando en este caso el intervalo es abierto cuando les dice abierto qué desigualdad van a tener que utilizar la desigualdad que van a utilizar puede ser mayor o menor que uno de los dos entonces por lo cual cuando ustedes van a ir indicando van a considerar puede ser de esta manera no de esta manera van a decir que es el intervalo abierto o pueden ir indicando que sería lo contrario el intervalo de esta manera saca adentro para estar ciertos números igual manera acá también ciertos números cuando es abierto nunca se olviden puede ser mayor o menor pero si es cerrado no el intervalo es cerrado cuando es cerrado van a utilizar mayor o igual que o puede ser menor igual o igual que o igual que y eso de ahí van a decir que es cerrado pueden hacer de esta manera o puede ser que uno de ellos es cerrado y el otro va a tener que ser abierto o sea vamos y cambiando pero teniendo en cuenta que el intervalo cerrado van a ir representando con él la forma del corchete otro intervalo no acotados otro intervalo no acotados cuando x es mayor a no x va a pertenecer abierta en a hasta más infinito que va también va a ser abierto abierto x es menor que a cuando x va a pertenecer abierta en menos infinito hasta abierto hasta el intervalo abierto esos son los intervalos que ustedes tienen que tener en cuenta no para la en este caso solución de los ejercicios no siempre es importante que ustedes tienen que tener en cuenta no esos intervalos ahora tenían en cuenta en sí los anteriores así como unos saberes previos con que ustedes tienen que tener en cuenta no que se refiere desigualdad que se refiere intervalo ahora sí vamos a ir viendo en ecuaciones en este caso no en es una desigualdad entre dos expresiones algebraicas de una o varias incógnitas solo se verifica para ciertos valores de esas incógnitas ahora la solución de una inequación es el valor o conjunto de valores que puede tomar la incógnita tenemos una inequación lineal es la inequación o sea donde las expresiones de ambos lados son polinomios de primer grado como se está observando a continuación cuando indicamos un polinomio o una ecuación en este caso ecuación o sea cuando vemos se refiere cuando está un signo igual pero como ya estamos viendo en ecuación vamos a ir considerando en este caso la desigualdad no cuáles son pues esas desigualdades puede ser mayor puede ser el signo menor puede ser mayor que o menor que esas cuatro desigualdades es lo que se va a tener que utilizar en este caso tenemos que a x más b es mayor que cero teniendo en cuenta que la letra a es diferente de cero entonces no estamos viendo pues una de forma general o también podemos decir que a x más b va a ser menor que cero teniendo en cuenta que a va a ser diferente de cero no sé si hasta ahí tienen alguna duda jóvenes y señoritas a continuación vamos a ver ahora los ejemplos y nos dice lo siguiente resuelve 3x menos 8 mayor igual mayor o igual que 10 nos está indicando no nuestro ejercicio para poder desarrollar no vamos a tener en cuenta así como hemos sido desarrollando en una ecuación lo único que va a variar o modificarse es en este signo no sea el signo de la desigualdad que es mayor o igual que qué es lo que se hace pues en una ecuación como bien saben ustedes en una ecuación como bien saben ustedes en una ecuación o sea vamos a tener es lo siguiente otro color porque ustedes visualicen o sea tenemos así 3x por ejemplo cuando yo les hablo de ecuación quiere decir así va a ver el signo igual a 10 y como bien saben ustedes en una ecuación como desarrollamos pues ponemos así 3x va a ser igual a 10 ahora ese 8 que está restando vas al otro lado a sumar o sea más 8 vamos a tener 3x esto va a ser igual a 18 18 que más hacemos x esto va a ser igual a 18 entre 3 y obtenemos como resultado x es igual a 6 lo mismo vamos o sea el mismo procedimiento se va a realizar en este ejemplo lo único que va a oponerse es esto pues jóvenes y señoritas o sea va a estar así mayor o igual que igual acá mayor o igual que igual acá mayor o igual que cuando tenemos una ecuación decimos que x es igual a 6 pero cuando ya estamos hablando de una ecuación como ya nos dice que x es mayor o igual que 6 quiere decir que va a tomar desde el valor de 6 no x va a tomar valor de 6 puede ser 7 puede ser 8 puede ser 9 no sabemos hasta dónde va a tener que tomar esos valores no entonces ya entonces ya nunca deben de olvidarse que los procedimientos es lo mismo ya voy a borrar si el mismo procedimiento vamos a tener que ir desarrollando muy similar que la ecuación lo único que varía es en los signos ahí tenemos 3x es mayor o igual que 10 más 8 continuamos 3x es mayor o igual que 18 porque 10 más 8 es 18 que hago luego este 3 que está multiplicando va a pasar al otro lado de dividir que sería x es mayor o igual que 18 entre 3 y finalmente x es mayor o igual que 6 es lo que teníamos no al inicio que yo les había desarrollado y vamos a decir lo siguiente que el conjunto solución va a ser igual a quien cerrados en el intervalo va a estar cerrado en el número 6 y así sucesivamente vamos a llegar hasta más infinito que va a ser abierto porque no sabemos hasta qué valor va a tener que tomar el valor de x ya eso es lo que se va sacando es su conjunto ya solución no vamos a tener que ir encontrando en cada uno de las inequaciones seguimos no con la solución de los ejercicios para poder comprender mejor en este caso nos dice 2 resuelve no nos dice 8 menos que más nos dice abre paréntesis x menos 6 cerramos paréntesis mayor que 15 no ahora para desarrollar este ejercicio en primer lugar tenemos que desaparecer este paréntesis y para ello nosotros tenemos que utilizar las leyes de signos para hacer desaparecer ese paréntesis del cual vamos a tener 8 ahora que yo tengo menos delante de x está más menos por más es menos y bajamos x continuamos menos por menos es más entonces nunca debemos de olvidarnos que cuando nosotros multiplicamos los signos iguales nuestro resultado va a salir positivo no y luego bajamos el número 6 luego mayor que 15 se dan cuenta ya hemos desaparecido los paréntesis vamos continuando en el desarrollo yo 8 más 6 14 menos x es mayor que 15 que hago luego voy a decir que menos x es mayor que quien que 15 menos 14 en este caso no para continuar en la solución vamos a tener lo siguiente que menos x es mayor que 1 y nunca deben de olvidar si ustedes jóvenes y señoritos que la variable x debe de ser positivo pero que está sucediendo acá está siendo negativo entonces por lo tanto para convertir en positivo vamos a tener que multiplicar por menos 1 por qué menos 1 es que yo primero multiplico los signos menos por menos más y x por 1 va a ser x ahí está ahora qué sucede con el signo va a tener que cambiar si era mayor va a tener que ser menor multiplicamos más por menos menos 1 por 1 1 por eso acá el resultado sale menos 1 la solución del ejercicio no queda acá lo que vamos a tener que realizar es encontrarnos su conjunto solución del cual vamos a decir lo siguiente conjunto solución va a ser igual a quien de menos infinito no abierto en menos infinito hasta menos 1 abierto porque es abierto es que acá tan solo me dice me no por eso es abierto por eso es abierto si me hubiera dicho menor igual ahí si tiene que ser un conjunto cerrado voy a decir disculpen un intervalo cerrado pero en este caso es un intervalo abierto seguimos con más ejemplos tenemos el ejemplo 3 nos dice resuelve 4x más 3 menor que quien que 5 multiplicado por x menos 1 y menos x igual manera acá tenemos que desaparecer en este caso el paréntesis no para lo cual este 5 va a ingresar a multiplicar a x y también a menos 1 y lo demás baja todavía tal como esta o sea 4x más 3 menor que quien 5 por x 5x más por menos menos 5 por 1 5 y menos x baja aquí en esta parte vamos a ir reduciendo todavía vamos a tener 4x más 3 menor que 5x menos x 4x menos 5 del cual del cual ese 4x con 4x se simplifican y vamos a tener que 3 es menor que menos 5 3 será menor que menos 5 ese es falso 3 es mayor más bien que menos 5 no es menor entonces por lo tanto esto es falso que va a suceder que va a suceder acá en su conjunto solución va a tener que ser vacío porque no hay ningún número que va a tener que cumplir por eso es el conjunto vacío continuamos con otro ejercicio o dirás con otro ejemplo tenemos resuelve nos dice 6 multiplicado por x menos 1 más 18 menor que quien que 2 multiplicado por 3x más 8 menos 1 lo que vamos a realizar lo que vamos a realizar en primer lugar es desaparecer esos paréntesis más por más más 6 por x 6x cuando es más ya no es necesario escribir más por menos menos 6 por 1 6 más 18 menor que quien más por más más 2 por 3 6 y vamos acompañando la variable x más por más más 2 por 8 16 menos 1 dan cuenta ya hemos desaparecido esos paréntesis ahora seguimos reduciendo en este caso vamos a tener 6x ahora acá yo tengo menos 6 y más 18 como tienen signos diferentes vamos a tener que restar 18 en este caso 18 menos 6 obtenemos 12 menor que quien que 6x ahora 16 menos 1 15 acá nuevamente en este caso se va a simplificar se simplifica 6x 6x ahora acá tenemos 12 es menor que 15 si es verdadero 2 es menor que 15 entonces su conjunto solución va a ser igual a los números reales no sé si hasta ahí jóvenes y señoritas tienen alguna duda alguna pregunta no profesora ya hay que tener en cuenta si se dan o sea estamos encontrando sus conjuntos solución de cada uno de los ejemplos no hay algunos hay conjuntos o sea reales en algunos tenemos vacío en algunos nos estaba indicando no quizás ciertos valores ahora vamos continuar con sistema de inequación se denomina se denomina así al conjunto de desigualdad que se satisfacen para un mismo conjunto solución en este caso no vamos a ver en la resolución de un sistema de inequaciones o sea vamos a ver su resolución o sea se resuelve cada inequación por separado otro se realiza la intersección de los conjuntos solución hallados y en el caso de 2x más 7 menor que 3x menos 8 menor y menor o igual que 12 se aplica la propiedad transitiva para que puedan entender no lo que se va refiriendo a la propiedad transitiva bueno es diferente para que ustedes se den cuenta no que se refiere una propiedad transitiva lo que se va a realizar es lo siguiente para que me puedan comprender es así primero van a utilizar estos dos ustedes en primer lugar observen en primer lugar observamos para que ustedes digan ah que propiedad voy a utilizar es que acá miren observen acá tengo una desigualdad dos desigualdades o sea en realidad me está apareciendo dos desigualdades pero en la solución de los ejercicios yo les he enseñado que se hace de esta manera nada más por ejemplo así tengo x más 17 por ejemplo puede ser mayor o igual que por ejemplo 25 o sea una sola desigualdad pero que sucede como yo desarrollo cuando encuentro dos desigualdades para la solución de estos ejercicios ¿no? lo que se va a realizar en primer lugar es lo siguiente ellos dos ¿no? ellos dos vamos a tener que formar una inequación y para continuar van a decir van a decir se representa como si fuera la bv volteada y van a continuar con quién con esto ya con la siguiente ellos dos y al final para su conjunto solución que ustedes van a ir indicando porque en realidad en el conjunto solución no deben decir acá o sea acá en sí vamos a encontrar un conjunto solución y acá también un conjunto solución pero ustedes en su respuesta no van a encontrar así dos conjuntos al final no más ustedes tienen que considerar un solo conjunto y según el ejercicio van a ir indicando pues de qué manera ¿no? entonces para ello estén atentos como lo que vamos a ir desarrollando ¿no? en la solución e ir encontrando su conjunto solución también de manera general es lo que nos dice cuando tenemos un sistema de inequaciones ¿no? y ahí está lo que les estaba diciendo primero ponemos 2x menos 5 menor que x más 3 y ¿qué más? x más 3 menor que quién? 3x menos 7 y así vamos a ir desarrollando por separado en primer lugar ¿no? vamos a poner al lado lo que tienen variables lo que tienen variables lo estoy refiriendo en este caso de esta manera vamos a ir desarrollando si por separado tenemos 2x menos este x va a pasar a restar menor que quién este 3 baja este es menos 5 que está restando pasa al otro lado a sumar ahora del otro lado tengo 3 ahora este menos 7 pasa al otro lado a sumar menor que quién 3x este x que está sumando pasa al otro lado a restar estamos realizando en en paralelo o sea que quiero decir al mismo tiempo la solución de ambos ¿no? continuamos 2x menos x va a salir x y 3 más 5 8 en el otro lado voy a tener 3 más 7 10 menor que quién 3x menos x me va a salir 2x acá todavía me falta reducir ¿no? en este caso por ejemplo yo me quedan tal como está ahora en el otro este 2 va a pasar a dividir a 10 sería 10 entre 2 5 5 es en este caso mayor que x pero ustedes quizás se estarán preguntando pero si era menor porque se convertía en mayor lo que ha sucedido es así jóvenes y señoritas o sea hemos tenido 10 entre 2 menor que x 10 entre 2 5 5 es menor que x pero si en este caso si estaba bien es menor ya vamos corrigiendo ahora voy a ver un momento ya hay que tener bastante cuidado hay que tener bastante cuidado ¿no? cuando vamos a ir desarrollando y acá vamos a tener a ver este va a pasar al otro lado sería 10 entre 2 lo que he querido hacer es esto jóvenes y señoritas entonces si teníamos 5 es menor que x pero hay que tener en cuenta que en este caso nuestro x debe de estar al lado izquierdo entonces por lo tanto se pone así x es mayor que 5 5 entonces acá vamos modificar quizás se ha borrado todo un momento voy a compartirles ya hay que tener por eso bastante cuidado en este caso para la solución ya primero debe de estar la variable y luego el ya en este caso era al contrario x es mayor que 5 y les he demostrado cuando había escrito en esta parte ¿no? en realidad teníamos que 5 es menor que x pero cambiando de posición tendríamos que x es mayor que 5 y si cumple también pues si estamos diciendo que 5 es menor que x entonces x puede valer 6, 7, 8, 9, 10 hasta más infinito ¿no? de esa manera ahora para su conjunto solución no es que yo voy a hallar de manera individual ¿no? tengo que ir uniendo ¿qué voy a hacer? voy a tener que graficar mi línea no sé mentira desculpe mi recta y luego voy poniendo acá menos infinito y este lado más infinito ¿qué hago luego? ahí voy a poner el 5 y en este lado el valor de 8 en el 8 va a tener que ser abierto y abierto se representa así con una circunferencia ¿ya? de una circunferencia y como me dice que es menor entonces ¿qué quiere decir? que va a ir indicando hacia la flecha o sea hacia el signo o me refiero al menos infinito hago la línea hacia arriba y luego hacia el menos infinito luego del número 5 como me dice que x es mayor entonces del 5 va a ir hacia al más infinito esto va a ser abierto porque es que el valor de x no va a tomar ni 5 ni tampoco el valor de 8 entonces por lo tanto vamos a decir lo siguiente que toda esta parte que ha ido sombreando va a ser su conjunto solución por lo tanto vamos a decir su conjunto solución va a ser de la parte sombreado o sea abierto en el número 5 y abierto también en el número 8 o sea esos intervalos van a ser abiertos ¿por qué abiertos? porque acá tengo que es menor y otro es mayor pero que hubiera sucedido si era menor o igual que ahí si hubiera sido cerrado o sea habíamos tenido que sombrearle este número en otras palabras el valor de 5 y el valor de 8 se hubiere tomado en cuenta ¿no? esos valores pero como es abierto ¿no? de esa manera lo vamos representando en ecuación cuadrática son todas aquellas en ecuaciones que al reducirse dice adoptan la forma ¿no? como se va mostrando en la anterior hemos estado viendo una en ecuación lineal ¿por qué? y acá les indico la diferencia hemos estado desarrollando cuando era x por ejemplo x más 2 igual a 8 por ejemplo es que esta variable tiene exponente 1 y cuando ya hablamos de una en ecuación cuadrática o sea la variable x va a tener un exponente 2 o adelante puede estar 3, 4, 20, 50, cualquier otro valor esa es la diferencia para que ustedes tengan en cuenta ¿no? si es una en ecuación lineal o cuadrática y la forma que se tiene es ax al cuadrado más bx más c mayor que 0 teniendo en cuenta que a debe de ser diferente de 0 otro puede ser ax al cuadrado más bx más c menor que 0 teniendo en cuenta que a debe de ser diferente de 0 ahora en la resolución de una en ecuación cuadrática para la resolución o sea se emplea el método de los puntos críticos quizás algunos se preguntarán y cuál se refiere puntos críticos ¿no? para poder comprender vamos a ver en los siguientes ejemplos y de esa manera ir comprendiendo ¿no? nos dice por ejemplo en el ejemplo tenemos 1 resuelve 8x al cuadrado mayor que quién? que 8x tenemos ¿no? que ir considerando las variables a un lado y si en caso por ejemplo acá ¿qué está sucediendo? x al cuadrado menos 8x mayor que quién? si no hay nada por eso lo he considerado 0 ya se va poniendo 0 ¿qué hacemos luego? factorizamos o sea el factor común entre ellos dos su factor común es x ¿no? y vamos poniendo x y acá me va a quedar un x todavía hace x y menos como el x ya salió me queda menos 8 cerramos paréntesis mayor que 0 ¿qué hago luego? calculamos los puntos críticos ¿qué quiere decir? que el x vamos a igualar con 0 y x menos 8 también vamos a igualar con 0 ahí está x igual a 0 y x menos 8 igual a 0 eso se llama encontrar ¿no? los puntos críticos bueno en el primer valor ya hemos encontrado que x vale 8 ahora en acá todavía no sabemos entonces ¿qué vamos a hacer? continuamos todavía desarrollando ahora este menos 8 que está pasa al otro lado a sumar que sería 0 más 8, 8 por lo tanto el x1 o sea mi primer punto crítico quiere decir que va a valer 0 y mi otro punto crítico va a valer 8 ubicamos en la recta ahí está la recta vamos considerando ¿no? nunca deben de olvidarse que esa recta se pone de menos infinito y vamos poniendo más infinito luego vamos a ir considerando el primer punto crítico que es 0 y luego el otro punto crítico que va a ser 8 luego vamos a ir intercalando ¿no? en este caso vamos a poner de esta manera cuando tienen una inequación ¿no? cuadrática se desarrolla ya de esta manera el gráfico en cambio cuando tenemos una inequación lineal vamos poniendo tan solo ¿no? indicando con una flecha hacia el menor o hacia el mayor ¿no? ya dependiendo en este caso como estamos una inequación cuadrática se desarrolla de esta manera ¿qué quiere decir? vamos a ir dividiendo en tres partes acá tengo una parte dos y tres partes luego vamos a ir considerando los signos empezando de la derecha con el signo más luego va a ir el signo menos y luego el signo más luego ¿no? ustedes como me dice acá la desigualdad que es mayor ¿no? como es mayor mi desigualdad en lo que está signo más esos signos más van a tener que sombrear ahí está voy sombreando ya lo he sombreado lo que tiene el signo más ¿para qué sombreo? para poder obtener mi conjunto solución pero antes de nada como me está diciendo que es mayor este punto el cero va a ser abierto y el ocho también va a tener que ser abierto entonces pintamos la zona positiva ya que la desigualdad es mayor que cero ¿no? y encontramos su conjunto solución ¿va a ser igual a quién? abierto en menos infinito y vamos a llegar hasta el cero también abierto luego unido vamos a unir con el otro que hemos sombreado abierto ¿no? en el intervalo ocho hasta el más infinito también abierto y hay que tener bastante cuidado ¿no? en este caso de qué manera vamos representando el signo disculpen el intervalo abierto cerrado eso hay que tener en cuenta ¿ya? y de esa manera es lo que se va desarrollando ¿no? utilizando ya los puntos críticos otro ejemplo nos dice ¿no? resuelve 3x al cuadrado menos 2x menos 21 es menor o igual que cero ¿qué vamos a realizar? factorizamos el aspa simple en este caso ¿qué quiero decir? en primer lugar ponemos 3x al cuadrado menos 2x menos 21 menor o igual que cero cuando se refiere un aspa simple quiere indicar que del valor 3 vamos a tener que descomponer o sea 3 por 1 y vamos a ir acompañando la variable x ¿quién más vamos a descomponer? o sea buscar una multiplicación ¿no? por ejemplo el 21 voy a multiplicar 7 por menos 3 más por menos me sale menos y 7 por 3 21 cuando yo luego desarrolle de esta manera en aspa lo que está el valor del centro debo de obtener o sea menos 2x y si se obtiene yo tengo acá 3 por 3 9 sería menos 9x y x por 7 sería 7x menos 9x o sea vamos obteniendo así menos 9x vamos a sumar más 7x como tengo signos diferentes voy a restar 9 menos 7 2x ¿quién es mayor? 9 ¿qué signo tiene? negativo y me sale menos 2x ¿cumple? o no está cumpliendo con lo que me está indicando si va cumpliendo de esa manera se va comprobando esa factorización y si cumple a continuación lo que vamos a realizar es anotar de la siguiente manera este 3x más 7 ¿quién más? el x con el menos 3 no se guíen de la flechita que va indicando de manera directa o sea de esta manera o sea ellos dos y ellos dos vamos anotando ahí estaba 3x más 7 multiplicado por x menos 3 es menor o igual que 0 ustedes desarrollen toda esta operación y les debe de salir esto lo mismo es una manera también de poder comprobarnos si están desarrollando bien o en algo están fallando luego calculamos los puntos críticos ¿qué quiere decir? que este 3x más 7 vamos a igualar con 0 y el x menos 3 lo vamos a igualar con 0 eso se llama encontrar los puntos críticos y esto lo que están observando ya son ecuaciones ¿no? y ¿qué hacemos? vamos a decir que el x sub 1 va a ser igual a quién? a menos 7 tercios quizás alguno se pregunta pero ¿cómo se ha obtenido? es que este 0 con menos 7 sale menos 7 hemos tenido 3x o sea así 3x igual a menos 7 ¿qué he hecho luego? he bajado el menos 7 ahora este 3 que está multiplicando pasa a dividir por eso sale que el x1 es igual a menos 7 tercios luego ¿qué hago con el otro? voy puesto así pongo x es igual 0 más 3 y ¿cuánto es 0 más 3? 3 por eso acá está saliendo que x2 es igual a 3 ¿por qué pongo x1 x2? porque voy a encontrar dos puntos críticos luego ubicamos en la recta ahí está la recta primer valor ¿no? o sea ponemos el menos infinito luego el más infinito luego ponemos el menos 7 tercios y luego vamos a poner el número 3 del igual modo vamos a dividir en 3 partes ahí están las 3 partes luego empezamos con más menos más como me dice menor igual ¿no? en mi ejercicio me está diciendo menor o igual que que quiere decir vamos a sombrear del signo negativo pero ese punto va a ser sombreado ¿por qué sombreado? porque es menor o igual que ¿no? teniendo en cuenta o sea pintamos la zona negativa ya que la desigualdad es menor que 0 y encontramos que su conjunto solución va a ser igual a ¿quién? cerrado en el menos 7 tercios hasta 3 cerrado ya nunca olvidarnos ya nunca olvidarnos cuando es menor o igual que o puede ser mayor o igual que va a tener que ser el intervalo cerrado en otras palabras o sea los puntos críticos que ustedes van encontrando van a tener que ser cerrados cerrados hay que tener en cuenta esta nota ¿no? quizás para que ustedes puedan recordarse ¿no? en este caso yo sé que quizás no está ahí en el módulo pero es una manera de poder ustedes ¿no? se puedan recordar ¿no? en este caso si es intervalo abierto si es intervalo cerrado de qué manera voy a ir representando entonces para ello o sea cuando es menor que o mayor que vamos a ir indicando de esta manera o sea voy a tener el punto A y el punto B ellos van a tener que ser abiertos ya va a depender de cómo esté planteado nuestra ecuación ¿no? lo importante que es este punto o sea los puntos críticos que se ha ido obteniendo tienen que ser abiertos ahora si yo tengo menor o igual que o puede ser mayor o igual que vamos a encontrar en este caso nunca deben olvidar igual ubicar la recta ¿no? en este caso de menos infinita más infinito tenemos ahí los puntos críticos en este caso van a tener que ser cerrados ya en otras palabras este punto va a tener que ser sombreado quiero decir que este punto o sea el punto crítico A y el punto crítico lo que es el de la B se va a tener que ir utilizando ¿no? en este caso de puede ser de la variable X puede ser X, Y, Z de cualquier variable según nos esté indicando pero nunca olvidarnos ¿no? en este caso para el conjunto solución ¿no? cuando yo tengo un intervalo abierto puedo ir representando de esta manera si ambos son abiertos de esta manera o puedo decir de esta manera y si yo tengo mi intervalo es cerrado nunca debemos de olvidarnos que debe de ser de esta manera parecido como si fuera un corchete pero nunca olvidarnos que ahí dentro de ellos va a haber punto y coma y a punto y coma se va a tener que escribir no sé si hasta ahí tienen alguna duda alguna pregunta jóvenes y señoritas con todo ¿no? lo que se les está indicando si dan cuenta es muy similar nada más el desarrollo como las ecuaciones lo único que va variando es que al final de haber encontrado ¿no? el valor del del x ¿no? va variando la desigualdad ¿no? en cambio en una ecuación nos dice x vale tanto ¿no? pero ya cuando estamos hablando de una inequación no sabemos cuántos valores va a tener que tomar la variable x eso es lo que va cambiando en la diferencia ya para ir terminando no vamos a ir viendo los casos particulares no tenemos que a x más b todo elevado al cuadrado mayor que cero su conjunto solución va a ser igual a ¿quién? todos los reales menos ¿quién? el menos b dividido entre a veamos ¿no? a continuación el ejemplo tenemos lo siguiente 4x al cuadrado menos 6x más 9 mayor que cero en este caso vamos a tener que encontrar en primer lugar el lo que son o sea en este caso la factorización ¿a qué me refiero? ¿no? del 4 vamos a ir descomponiendo buscar números ¿no? o sea lo que buscamos es que ambos multiplicado de esta manera en ASPA debemos encontrar el valor del centro y para ello en la única manera es que 2x ¿no? multiplicado por 2x sale 4x al cuadrado ahora el otro el más 9 sería menos 3 por menos 3 multiplicamos menos por menos más 3 por 3 9 y sale positivo esto los signos es muy importante ¿no? para poder ir utilizando luego ¿qué hago? este 2x yo cuando multiplico voy a ir obteniendo ¿cuánto? menos 6x acá también 2x acá también acá también voy obteniendo menos 6x ellos dos son iguales entonces por lo tanto voy a decir o llevar la forma ¿no? según la fórmula que me están indicando pues que 2x menos 3 todo elevado al cuadrado va a ser mayor que 0 ¿y qué nos dice para su conjunto solución? nos está diciendo ¿no? que en su conjunto solución ¿qué nos dice jóvenes y señoritas en su conjunto solución? que va a tener que ser todos los reales menos ¿quién? menos ¿quién? menos 3 menos 3 a veces menos 3 medios ¿no? ustedes dirán ¿pero por qué le ha puesto 3 medios? pero si la letra B vale menos es que observen acá jóvenes señoritas acá nomás voy comparando acá primero está menos el valor de B de nosotros vale menos 3 y todo esto dividido entre 2 menos por menos más 3 medios por eso está acá saliendo positivo jóvenes y señoritas no vayan a decir ¿pero por qué? ahí salió ¿no? en este caso les estoy demostrando que está saliendo positivo continuamos cuando tenemos AX más B todo elevado al cuadrado menor que 0 su conjunto solución va a tener que hacer el vacío ejemplo tenemos X al cuadrado menos 2X más 1 en este caso igual manera lo factorizamos XX el otro sería menos menos vamos desarrollando desarrollando vamos a tener lo siguiente acá sería X menos 1 ¿no? todo elevado al cuadrado menor que 0 ¿qué nos está diciendo? que su conjunto solución debe de ser vacío ¿no? y ahí queda ahí queda la solución porque está teniendo la forma porque me está diciendo AX más B todo elevado al cuadrado me está indicando que es menor que 0 y si está indicándonos que es menor que 0 por lo tanto su conjunto solución es vacío otro AX más B todo elevado al cuadrado mayor mayor o igual que 0 o igual que 0 nos está diciendo que su conjunto solución va a tener que ser todos los reales veamos en el ejemplo vamos a tener hacia la siguiente ¿no? lo que se va indicando en la flechita X por X X al cuadrado 4 por 4 es 16 y multiplicamos en ASPA ¿no? en este caso va a cumplir pues el 8X entonces por lo tanto vamos a decir que X más 4 todo elevado al cuadrado mayor o igual que 0 su conjunto solución va a tener que ser todos los reales y finalmente tenemos que AX más B todo elevado al cuadrado menor o igual que 0 ¿no? su conjunto solución va a ser igual a ¿quién? a menos B todo dividido entre A ahí tenemos en el ejemplo X al cuadrado X al cuadrado más 4X más 4 menor o igual que 0 acá hacemos su descomposición o sea su factorización X por X es X al cuadrado y 2 por 2 es 4 multiplicamos en ASPA en este caso en este caso estamos obteniendo el 4X al 4X ¿no? y finalmente y finalmente vamos a ir indicando que su conjunto solución es igual a ¿quién? a menos 2 ustedes dirán ¿pero por qué salió menos 2? pero ahí en la fórmula me está diciendo que es una fracción y que tenemos que el valor de B o sea es así ¿no? viene menos pero el valor de B vale 2 y el valor de A acá está el número 1 y 2 entre 1 es 2 y menos entre más es menos por eso acá estamos obteniendo menos 2 eso sería su conjunto solución no sé si hasta ahí tienen alguna duda alguna pregunta jóvenes y señoritas ya para poder ir terminando hay que tener quizás recordar ¿no? ya todo lo que hemos ido aprendiendo en este caso ¿no? cuando les hablo o sea se les considera ¿no? referido a la desigualdad tienen que tener en cuenta ustedes lo siguiente cuando es la desigualdad ¿no? nunca olvidarnos es el signo menor que mayor que menor o igual que y el otro es mayor o igual que esos son las desigualdades ¿no? y en este caso vamos a tener una ecuación quizás lineal ¿no? que vamos a decir de forma general la X o sea puede ser más B puede ir variando ¿no? puede ser acá también menos ¿no? puede ser más o menos cualquiera de esos signos y acá va a ir variando puede ser menor puede ser mayor puede ser menor o igual que o puede ser mayor o igual que acá va a estar cero ¿qué nos va a decir la condición? que el valor de A va a tener que ser diferente de cero ¿por qué? si ustedes ponen cero por X sería cero y cero más B sería tan solo B entonces tendríamos de esta manera pues ¿no? o sea B y ya no aparece la variable X entonces ya nos vamos a ir llamando pues una inequación ni ecuación tampoco ¿no? entonces por eso lo que se está dando esa condición esa es cuando hablamos de una inequación lineal ahora si es una inequación cuadrática quiere indicar que va a haber AX al cuadrado más BX más C y en este lado igual puede aparecer la desigualdad menor puede ser mayor menor o igual o puede ser mayor o igual que quién es cero esos tienen que tener en cuenta ¿no? cuando les hablan de una inequación cuadrática y otro también ya para finalizar que la debe de ser diferente de cero en este caso para la solución se utiliza por la factorización que quiere decir ustedes tienen que descomponer del valor o sea de A no tienen que multiplicar en este caso en ASPA y tienen que encontrar el valor del centro es lo que se va realizando bueno jóvenes eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy ya nos estaremos viendo ya en las siguientes clases muchas gracias por su atención gracias mis gracias hasta luego jóvenes las 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 les las